Hay papi, pila, pone la encendilla, el pato oveja, saca la defensa por aquel lado, va abriendo por la puerta izquierda. ¡El Tanco Salvatierra! ¡Gol! El Coronel Aguirre, Salvatierra. Se durmió con la pelota en Chiquillo, el Tango Hernández. Apareció el centro atrás de Nicoletti, después de probarla. 3 contra 2, va a sacar ya, va a Salvatierra, va a meter el centro, ojo con Cabrera, ojo con el Patamico Matías. Viene el centro, va para Cabrera, le espera para el 7, ahí está el Cabrera, le pide cursado. ¡A la mano de la cruz está, se frecariado! Osay, Osay está cobrando entonces, juez de línea, pero me parece que a mí le pide. Va a venir el centro, viene el centro, al punto penal, salta a Villán, saca bien, Killer, va buscando, Salvatierra. La pone bien para aquí, para Cabrera, va para Miramonte, va sacando Miramonte a la punta derecha, le solamente fue a la amarilla, ¿no? Viene a la punta derecha para el Panto Vega, ataca el conjunto de Aguirre, buscando, dando el segundo, viene el centro para Kirchner, ahí se llama a Tierra, se llama a Tierra, le pide a mordir. Le pide a Darco, le pide a Matías abajo, ¡ay, la pelota que pasa besando el palo izquierdo! ¡Ay, ay, ay, José, qué partido está mostrando! Va como número 8, la pide también Cabrera, la pide, la pide Nicoletti, centro para Salvatierra, la pide para Zacarías, va Salvatierra, la pone para él, ¡va a Miramonte! ¡Por arriba de un piado! ¡Oh, a la mano de la arquivo pierre, eso! Va Salvatierra, la pone para Cabrera, ahí se le pide a la punta de Salvatierra, va a Salvatierra, la tiene número 9, arriba para quien, todo atrás, para el Panto Vega, aparece el Panto Vega por la punta derecha, la tiene para Matías Gómez, se pone a jugar un poquito en conjunto de Aguirre con la pelota, muy bien Salvatierra y aprovechó los errores de la precisión. Exactamente, porque me parece que ahora Aguirre se ha dedicado a perder. Está Miramonte, está el Panto Vega con la pelota parada derecha, solamente se mete todo el equipo de Aguirre a buscar el tercero, le pasa por encima a Miramonte, va Vega para que la peine, ¡en contra el gol! ¡Gol! ¡Villard! ¡Gol! ¡Gol de Aguirre! ¡Gol de Aguirre! ¡Gol de Aguirre! Quiso peinar a la Villar, sacarle al corner, la puso contra su palo, arriba del arquero Pieretto, y era una pelota prácticamente en la que se curaba Aguirre. Este es el momento para que Aguirre encontrara la diferencia o se tranquilice. Bueno, apareció el centro de Vega, apareció la cabeza de Villar, lástima para el delantero que estaba haciendo todo lo necesario para empatar el partido. Matías Miramonte que desapareció un poco el partido, va para Marfreita, va para Miramonte, se juntan los que saben, va Miramonte, ¡Va Cama Freyta! ¡Cama,ymus! ¡Gol monoprol! ¡Gol! ¡Golòn! ¡Gol Díagiri! ¡Cama Freyta apareció por la punta izquierda! ¡Te dije, Keter! ¡Se juntaron los que estaban originales y laciciados! el resultado del conjunto rojiverde un 4-1, inapelable se puso 2-1 abajo 2-1 arriba cuando acabó el primer tiempo se puso un muy mal partido cuando empezó a apretar el conjunto de Casilda, pero ese gol que lo termina matando en contra de Villán, creo que termina sentenciando la victoria de Aguirre para después darle forma con el gol de Cabas Freyta, un equipo de Aguirre, en donde tendría cosas para mejorar, obviamente, como todo primer partido. Para poder encaminar este sueño que nosotros queremos. Hoy arrancamos creo que una etapa nueva, así que arrancamos con el Piedricho. Lo dijiste vos, es un hecho histórico, se plantaron con garra, lo podemos decir con un huevo y bueno, sacaron adelante el partido y bueno, que la aposta está con una agonía histórica. Si. Fíjate que adentro tuvimos un sacrificio tanto de atrás para adelante, creo que ellos manejaban por ahí muy bien en medio campo y tuvimos nosotros la suerte de los delanteros que nos dieron una mano para poder manejar el partido, después nosotros manejamos la pelota y creo que las situaciones más claras las tuvimos nosotros por esa zona. Nos vamos con un resultado. Este es el primer escalón de los 18. Este es el primer escalón de los 18, todavía faltan pero lo importante era arrancarse. Me imagino lo que va a ser el próximo fin de semana en la cancha hacia Córdoba. Si. Porque empezar el torneo argentino B no es jugar un argentino C, otra categoría y me parece que todo Galvez va a estar presente. Si, eso es lo que, porque por ahí en la semana vamos a hablar, creo que hoy por ahí no tuvimos la suerte de que esté la gente, pero me imagino el fin de semana. Si. 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 Un sacrificio, un sacrificio que se demostró desde minutos cero hasta que terminó el partido de todos los chicos, fue fundamental. Contanos tu gol, ¿cómo fue? Bueno, nos fuimos a presionar con el Pipi. ¿Qué suele ser? ¿Siempre lo practican eso? ¿De apretarse en la salida? No, no, pero así tratamos de presionar, de ahogar ahí en el fondo. El Nick Nico la pudo pelear, tiró el paseo atrás y la pudo definir cruzada. Se nota que los amistosos ensamblaron bien todo lo que es los tridentes, Cabreras, Boz, Acarías, ¿cómo llega rápido? Tampoco no estamos, tampoco viene el primer partido, pero tampoco estamos encontrando lo que queremos, que es el buen juego y tratar de terminar en goles. ¿Qué le decís a la gente que está expectante y mejor insultante con este resultado? No, que esperemos que nos siga acompañando como siempre, como siempre que en este partido no pudieron entrar, pero nos apoyaban desde afuera. Así que desde ya las gracias y esperemos que el partido local sea muy bueno. Muchas gracias, Lleti, una suerte. Hasta luego.